Saludos, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos ya en este tiempo de conversación amable, pausada en relación a asuntos que nos pueden atañir a cualquiera de nosotros y en cualquier momento. El pasado martes les hablábamos ayer mismo del día de prevención del VIH. Conocíamos además que el centro casa de Torremolinos había realizado ya medio millar de pruebas de VIH en lo que va de año. Esa es la excusa, no necesitaríamos ninguna, pero nos ha venido, digamos que a colación para poder hablar en el día de hoy o en esta noche, mejor dicho, con Marina Hispán. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Aquí en Torremolinos Televisión porque están muy ocupadas y muy ocupados todos los que trabajan en apoyo positivo. Tú eres mediadora de salud, ¿verdad, Marina? Mediadora de salud sexual de diversidad. Y además tienes, bueno, que hablarnos de primera mano y en persona, en primera persona del VIH. ¿Por qué? Te lo puedo preguntar. Sí, hace cuatro años, cuando tenía 19 añitos, me diagnosticaron VIH y entonces un poquito a raíz de ir forjando mi camino, decidí que mi vida, mi activismo y mi vida laboral iba a girar en torno a la lucha contra la estigmatización del VIH. Es decir, que de una noticia que en principio para cualquiera de nosotros puede llegar a ser, no sé si traumática, ahora me lo contarás, evidentemente el VIH no es a día de hoy el SIDA lo que era hace 20 años, ¿no? Cuando empezó a azotar de manera importante a nuestra sociedad. Pero esa noticia que, como digo, para muchos sería una noticia traumática, tú la transformaste en algo positivo para tu vida, para tu devenir, para tu existencia. Exactamente. Cuando pasó ese tiempo, ese periodo de duelo, ¿no? En el que la persona que pueda recibir un diagnóstico lo pueda recibir de una forma traumática, dolorosa, ¿no? O ese miedo, esa incertidumbre, el cambio de todo, ¿no? Como una especie de rabia al no saber por qué me había pasado a mí, ¿no? Esa falta educación afectivo-sexual que hemos tenido los jóvenes y que sigue existiéndonos y de qué manera podíamos cambiar eso, ¿no? De qué manera podemos entrar a los más jóvenes, ¿no? Que se inician en la vivencia de su erótica, cómo compartirlas de forma totalmente libre y saludable. Porque esa carencia en la formación no solo nos afecta a los jóvenes de 50 y tantos, sino que también a las jóvenes de en torno a 20 años. ¿Es así a día de hoy todavía? A día de hoy sigue habiendo una carencia en nuestra educación afectivo-sexual, ¿no? Todavía sigue siendo un tema tabú hablar de diversidad, de relaciones sexuales, ¿no? Y es muy importante hablar de estos temas porque previene violencia de género, previene abusos, previene todo este tipo de salud sexual y afectiva, ¿no? Es importante a trabajarlo desde lo más pequeñito. Ahora hablaremos de los apoyos con los que sí contáis ahora y en los que tú participas de manera activa. Pero ¿y en aquel momento? Hace cuatro años ¿en quién te apoyaste? ¿Dónde recibiste esa información por un lado y ese consuelo, ese apoyo por otro? Fue un poco confuso, ¿no? Porque tuve que pedir la opinión de otro médico porque en ese momento mi médico de atención primaria, más allá de decirme que iba a tener más cuidado con mis relaciones eróticas, no me dio más información, ¿no? Más del, bueno, no te preocupes, ya no es lo mismo. En ese momento sí te preocupas, ¿no? Es un montón de información histórica que tienes en la cabeza, ¿no? Esa imagen de la muerte cercana y encima una muerte muy desagradable, ¿no? Algo muy estigmatizante y muy doloroso. Tuve la gran suerte de tener pues ese apoyo familiar y de mi entorno cercano, ¿no? Que sin eso no hubiera sido igual, es decir, para en un momento de un diagnóstico es fundamental el que la persona se sienta arropada, protegida, cuidada, el que tenga ese colchoncito por si se cae, caerá en blandito, ¿no? Fue gracias a eso, ¿no? El que yo pude centrarme en mí misma y decir, digo, bueno, tenemos esta situación médica, ¿no? Vamos a hacerle frente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y sí que es verdad que la que tiró un poquito más del carro en ese momento fue mi madre, ¿no? La que dijo, pues vamos a buscar otra opinión de otro médico, ¿no? De otra persona que quizás nos pueda explicar un poquito más en qué momento vas a, qué estás viviendo ahora, ¿no? Y un poquito eso mirando en internet, vamos, es que al día siguiente mi madre ya se sabía hasta la medicación más moderna que había con respecto al VIH. Entonces, es importante, ¿no? El trabajar el entorno sobre todo, ya no solo la propia persona que vive con el VIH, sino la gente que la acompaña. Me choca esa primera información que te dio el médico, que es casi la misma que yo te he dado. Hombre, no es a día de hoy lo mismo que hace 20, 30 años. ¿No están suficientemente preparados en esa atención primaria para situaciones como la que tú te encontraste? Y ya no hablamos solo en atención primaria, sino que muchas veces cuando las personas con VIH acudimos a entornos sanitarios, muchas veces se nos llega a discriminar por ese desconocimiento, ¿no? No hay una actualización de esos datos, de, pues, el indetectable es igual intransmisible, ¿no? El que una persona que viva con VIH no tiene por qué comunicarlo, simplemente por el mela protección de que te vayan a dar una medicación que pueda causar alguna interacción. Es decir, no hay motivo por el cual una persona tenga que decir en un entorno sanitario que viva con VIH, solo porque a esa persona le convenga. Ni en un entorno sanitario ni, imagino, en un entorno laboral. En cualquier otro entorno, exactamente. El cero estatus de la persona es totalmente confidencial y privado, ¿no? Debido a todo el estigma y discriminación que sufren las personas hoy en día por VIH, es impensable que alguien tenga que comunicarlo sin tener las garantías de que esa persona va a estar segura, a salvo y totalmente plena de sus facultades para poder afrontar esa situación. Y a partir del día después, ya nos has contado, tu madre ya en ese momento era la mayor experta del país en VIH. ¿Cómo empiezas a llevarte con el VIH? Fue como distintas etapas, ¿no? Al principio era como una negación. El VIH, al fin y al cabo, es una infección que no tiene por qué verse a priori, ¿no? No hay una manifestación de un síntoma, no es algo visible, es algo que tú ves escrito en un papel. Cuesta creértelo, ¿no? A raíz de cuando empiezas a tomar la medicación, ¿no? Cuando ya ves que día tras día esa pastilla te va a estar recordando que tiene su VIH, ¿no? Que han habido o han pasado X cosas que te han llevado ahí, ¿no? El preguntarte el por qué ha pasado y por qué estás ahí, ¿no? Entonces es como un trabajo forzoso que tiene que hacer la persona por el mero hecho de, por ejemplo, tener que tomarse la medicación, ¿no? Fue un trabajo de tiempo, ¿no? Un año en el que, por ejemplo, me tomé de forma sabática, ¿no? Del que, pues, en ese momento solo podía pensar en estar yo bien, tranquila y asimilar la noticia. Y fue poco a poco cuando fui conociendo, pues, eso, asociaciones, campañas y un poquito, precisamente el día 1 de diciembre, vi que en uno de los bares del centro de Málaga se celebraba una gala por el día 1 de diciembre que estaba apoyo positivo y le dije a mi amiga, digo, vente conmigo que necesito, que necesito conocer a otra gente, necesito ver qué es lo que pasa, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? De esas campañas, de esos proyectos y de esa visibilidad, ¿no? Que se da en estas entidades y en estas asociaciones en general. Y de esos días internacionales, días mundiales, ¿verdad? Que uno dice, bueno, hoy es día de tal. Sí, sí, pero es que que se hable justo ese día le puede servir, por ejemplo, como ocurrió con Marina. Y a partir de entonces, si entras en contacto, a través de ese evento que se desarrollaba en un bar de Málaga, si entras en contacto con un apoyo positivo. Ahí fue mi primer contacto con apoyo positivo, ¿no? Y fue el momento en el que me abrieron los ojos, ¿no? En ese momento una de las técnicas estaba hablando de la asistencia de una pastilla, ¿no? Que es la profilaxis post-exposición, que al haber una práctica de alto riesgo, podrías tomártela en un periodo de tiempo y eso anularía, en mayor o menor medida, la transmisión del VIH. En ese momento dije yo, ¿esto por qué no lo sabía? O que había una medicación, que todavía en ese momento no estaba probada, como es la PrEP, con la que podíamos prevenir la transmisión del VIH, ¿no? ¿No? Mensajes que yo no había escuchado en la vida y que quizás, si hubiera tenido esa información, a día de hoy no tendría por qué haber pasado por esa situación, ¿no? Ahí fue cuando dije yo, aquí ha habido un fallo en mi educación afectivo-sexual. Dejé un tiempo de lado todo aquello, ¿no? Porque todavía era algo que daba miedo meterse en algo así, porque al fin y al cabo como que te señala un poco el acudir a esa asociación, ¿no? Es mucho el miedo que tiene la gente incluso a venir a hacerse la prueba, ¿no? Esa discreción, el que la gente no me vaya a ver porque se va a asociar una cosa con la otra. Pasó un tiempecillo y empecé a ver que hacían formaciones y cursos específicos para agentes de salud sexual y diversidad. En ese momento se hacían en la Facultad de Málaga y decidí apuntarme y a raíz de ahí me enamoré de la entidad, del trabajo que se hacía y también de ese acogimiento que se hace a la persona que llega, ¿no? Tanto por pedir información, porque pida auxilio o por simplemente porque quiera conocer la entidad, ¿no? Que creo que eso es muy importante, esa calidez a la hora de tratar a la gente. Y ahí fue un poquito ya cuando me enganché y empecé ese camino como persona voluntaria y activista del VIH. Y ahora mismo haces de todo un poco, ¿no? Entre otras cosas precisamente esas pruebas rápidas VIH a las que tú te sabes enfrentar además con un conocimiento de causa por una experiencia vivida personal. ¿Cómo se acerca la gente que sospecha que pueda tener VIH? ¿Cómo se acerca a esas pruebas? O sin sospechar que lo pueda tener pero que quiere saber si efectivamente es portador, ¿no? Hay como distintos perfiles, ¿no? De personas que puedan acudir al centro a realizarse las pruebas, ¿no? Tenemos un colectivo de hombres que tienen sexo con hombres que tienen una rutina en su cuidado sexual y por lo tanto cada tres o seis meses acuden al centro a hacerse sus pruebas, ¿no? Luego tenemos otro perfil que es a lo mejor gente que no se ve reflejada como persona vulnerable al VIH, ¿no? Sabiendo que el VIH no distingue de géneros ni orientaciones, ¿no? Y acuden un poco con miedo ante una práctica que puede ser de mayor o menos riesgo, ¿no? Pero acuden con pleno desconocimiento, ¿no? De cómo funciona la prueba, qué es lo que pasa después o cómo se pueden enfrentar ante un posible reactivo, ¿no? Entonces depende muchísimo de la información que tenga la persona, de la situación que haya vivido, del entorno sociocultural en el que haya crecido la persona también. Por cierto que esa prueba yo acudí hace unos años, quiero recordar, en la plaza de la novelera con la compañera Gema. Es algo muy sencillo, es como cuando vas a sacarte sangre o hacerte un análisis, ¿verdad? Exactamente, distintos tipos de pruebas y las que realizamos en apoyo positivo que son de dos tipos. Una es por mucosa de la encía, ¿vale? Que se trae una muestra de la mucosa de la encía, se dispone en un dispositivo y sale un reactivo y la otra que tenemos es una prueba por digitopunción, ¿vale? Ambas son pruebas rápidas, es decir, tienes el resultado en unos 10, 20, 30 minutos, ¿no? Desde que tomas la muestra. Qué bien hablas, qué bien conoces, por supuesto, del tema y qué bien lo expresas, me encanta. Tú además te encargas de hacer el seguimiento de largo recorrido, ¿verdad? ¿Por qué precisamente tú estás más pendiente en ese sentido? En el recorrido te refieres a las personas que le damos un diagnóstico o acuden porque viven con VIH. Es un factor muy importante, ¿no? El que la persona conozca un igual, ¿no? El sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Ese hermanamiento. Muchas veces esta infección se vive en una soledad absoluta. El encontrar a un igual, a una persona que te pueda escuchar, que te pueda atender, es muy importante para esa persona y se agarra a ello muy fuerte. Entonces, es una situación en la que estableces como una relación, ¿no? Entre iguales, ¿no? Ya no es una relación entre profesional y usuario, sino que vas a hablar con una persona que ha vivido probablemente situaciones parecidas o que quizás no, pero pueda llegar a entenderte, ¿no? Y haces ese camino con esa persona, ¿no? Y muchas veces el mero hecho de una conversación de 15 minutos le has cambiado la vida completamente. Hay a lo mejor gente que necesita muchísimo tiempo. Hay otra que decide vivirlo en su propia soledad, ¿no? Que es incapaz de hablarlo con nadie y es un tema que lo quiere llevar totalmente aparte, ¿no? Es decir, hay muchos perfiles y muchas situaciones, ¿no? Dependiendo de cada persona. Y supongo que la ayuda inmediata es respetar la forma en la que se quiere vivir, ¿no? Exactamente. Respetar el propio duelo, el propio silencio y las decisiones que cada momento quiera tomar la persona, porque al final no podemos anular la autonomía de la persona que tenemos delante, ¿no? Tú puedes guiarla, puedes acompañarla, pero nunca le puedes decir lo que tienes que hacer. Marina, esa capacidad didáctica que estamos comprobando hoy aquí en Torremolinos Televisión te lleva a formar parte del Grupo Joven de Apoyo Positivo e impartir o, bueno, acercarte a los centros educativos, ¿verdad? Para realizar una formación, ¿no? Exactamente. Dentro de los programas que tenemos en Apoyo Positivo, el grupo We Love, ¿no? El programa We Love, que básicamente es de educación. Acudimos a centros educativos que nos solicitan, pues, ese servicio de enseñanza de la educación afectiva o sexual y que abarca tanto, ¿no? Desde talleres de feminismo, de violencia de género, bullying, convivencia, ¿no? Y esa educación afectiva o sexual, ¿no? Que ya no solo hablemos del ponselo, ponselo, ¿no? Si digo, ¿cómo quieres vivir tu erótica? El saber que tu erótica es totalmente válida y que hay distintas formas de vivirla y que, sobre todo, te tienes que ser libre, responsable y segura, ¿no? Entonces, desde los más pequeños, desde preescolar hasta universidades, facultades o nuestras propias formaciones específicas que hacemos. Supongo que variará mucho en función de la edad de tus alumnos en ese momento, ¿no? Pero, ¿cómo lo reciben en general? Diferiría mucho, estoy convencido, los chavales y chavalas con 14 años, con las hormonas revolucionadas, cuando llegas tú allí a contarles estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo reciben? Claro, ahí de todo, ¿no? Pero, sobre todo, es una cosa que se caracteriza mucho de apoyo positivo, ¿no? Esa cercanía que tenemos o que intentamos tener, ¿no? Con las personas que formamos, porque creemos que es una forma muy apta, ¿no? Para que la gente realmente coja esa información, ¿no? Yo lo equiparo, por ejemplo, a muchas veces cuando he estado en el instituto y me ha venido un médico con su bata, con su preservativo y su pene de plástico a explicarme cómo se ponía, ¿no? Se resume en eso y muchas veces la información no llega de transmitirse. El que vaya una persona joven, una persona que desprende color, que desprende vitalidad, que está ahí para que le escuches también, porque muchas veces nuestras formaciones se basan en las preguntas que tienen ellos. O sea, no vamos a dar un discurso, vamos a resolver cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas, qué es lo que te inquieta, ¿no? Y cómo podemos mejorar, ¿no? Ese camino y nuestras propias formaciones incluso. Qué mal, ¿no? Que siga faltando esa formación de una manera reglada, constante y desde el principio, ¿no? Que tengan que ser asociaciones como la vuestra externas al mundo educativo en realidad los que proporcionéis esa formación. Debería ser de otra forma quizás. Sí, yo creo que la educación afectiva sexual tendría que estar implementada en el currículum estudiantil, es decir, es fundamental. Igual que aprendemos a comer, aprendemos a que tenemos que ir al dentista, a que tenemos que ir al médico, tenemos que aprender que nuestra propia diversidad tiene que ser atendida, nuestra propia vivencia y nuestra erótica, porque forma parte del ser humano y como seres humanos tenemos que vivirla sí o sí. O sea, es algo que está ahí. Sí, el cómo la vivimos y el que sea de forma segura y respetuosa y atendiendo a esa libertad no, tiene que ser atendida y eso tiene que estar por parte de todos, no solo de las propias entidades que muchas veces tenemos muchas barreras para acceder a centros educativos, incluso cuando ya estamos dentro hemos tenido que sufrir como ese ataque por parte a lo mejor de algún profesorado que a lo mejor no estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo. Entonces, todavía hay muchas barreras que derribar y montañas que escalar. Me quedo sin palabras, o sea, que de los chavales, en fin, que en ese momento les importe poco lo que le pueda decir a alguien que lo ven como muy lejano, aunque ya sabemos que no es nuestro caso, sobre todo viniendo de un ser de color, como has dicho, que expresión más bonita, pero que de parte del propio profesorado os encontréis con trabas, con barreras y con negativas, me deja cuadros. Sí, porque al final estamos viviendo como una especie de periodo de transición otra vez, en el que tenemos una educación basada en unos valores quizás un poco más arcaicos, un poco más tirando a ciertas ideologías y tenemos que luchar un poco, como he tenido que luchar yo, por ejemplo, en mi propia casa con mis padres, esa educación que han tenido ellos antes y que tienen que desconstruir poco a poco. Es decir, no se trata de criminalizar a la persona que no entiende, sino de darle ese conocimiento y ese poder que es la información y de ofrecerle ese cambio. Habrá gente que lo coja y gente que no, pues entonces tienen que estar las asociaciones y las leyes que protejan y garanticen esos derechos, esa educación. En la breve entrevista previa que hemos tenido oportunidad de hacer, he anotado dos palabras que significan para ti, las tengo subrayadas, estigma y discriminación. Para mí es algo que viene relacionado una con la otra. El estigma son todas esas ideas preconcebidas que tenemos del VIH asociadas a algo desagradable, algo que no nos gusta y que sigue persistiendo en las personas que viven con VIH. El asociar el VIH, por ejemplo, a gays, prostitutas o personas que utilizan drogas inyectables, el encima hablarlo de una forma negativa y que discrimina a esa persona. El VIH no discrimina, el VIH se va a transmitir en función de la práctica sexual que tenga esa persona. Entonces, no tiene sentido el que hoy en día, viendo tanta información, se siga estigmatizando una condición de salud como puede ser cualquier otra. Estamos hablando sobre todo de VIH, pero en apoyo positivo hacéis muchas más cosas. No paráis, además, incluso en estos tiempos de pandemia, es complicado encontrar un huequecito para que podáis venir, por ejemplo, aquí a la televisión, porque estáis constantemente haciendo cosas. Sí, aparte de tener ese sistema de diagnóstico precoz, ya no solo de VIH, sino de otras infecciones, como puede ser hepatitis B, hepatitis C o sífilis, tenemos un programa específico que se llama sexo, drogas y tú, que es un programa de asistencia a cualquier persona que pueda tener algún tipo de problemática derivada del chemsex. Atención psicológica y social a cualquier persona que la pueda necesitar, que tenga algún tipo de problema a la hora de vivir su diversidad o su orientación sexual. asesoramientos en la pres, que se aprobó hace poquito y todavía aquí en España está terminando de cuajar, ofrecer ese asesoramiento y ese acompañamiento a que la persona tenga acceso a una vía más de protección. Marina, estamos ya finalizando, pero ¿qué importancia tiene que haya después ayuntamientos, por ejemplo, como el de Torremolinos, que periódicamente se acuerde de vosotros para distintas actividades? Lo decíamos al comienzo, con motivo del día de prevención del VIH, hace tan solo unas semanas también participasteis en la presentación de la campaña por el 25N centrada en combatir la normalización de la violencia de género. ¿Qué importancia tiene que haya ayuntamientos como este que se preocupen de esta manera? Para mí es fundamental porque es que facilitan muchísimo nuestro trabajo, que te tiendan la mano, que colaboren contigo y que incluso sean pioneros en algo, y que nos den esa visibilidad y esas herramientas para poder llegar al fin y al cabo a la población. Es un trabajo en equipo, ambas partes son muy importantes y tienen que trabajar juntas para que juntes podamos conseguir un cambio. Juntes has dicho, ¿verdad? Perfecto. Ya nos vamos acostumbrando, al principio nos chocaba a todos, pero lo entendemos perfectamente. Y por último, la pandemia. Cada uno tenemos nuestros problemas y nuestras cuestiones. Si llega el mes de marzo nos encontramos con una pandemia mundial. ¿Cómo ha afectado también a vuestro devenir, a vuestro trabajo? Supongo que de manera presencial menos, mucho de forma telemática, cuéntanos. Exactamente, casi todas las actividades que venimos haciendo de forma presencial, como puede ser esta gala por el día 1 de diciembre o las propias formaciones que realizamos, se ha trasladado todo de forma online y puede ser una desventaja, una ventaja según lo miren, porque incluso trabajando de forma online puede llegar incluso a mucha más gente. Por ejemplo, en nuestras formaciones de agentes de salud venía gente de la propia comunidad y ahora estamos viendo que viene gente incluso de otros países. Podemos ampliar también ese número. La atención a las personas que tienen un reciente diagnóstico le ha afectado en cuestión que es un poco más complejo el poder llegar a esa medicación o incluso el poder empezar con ese seguimiento, porque debido a la situación media que estamos viviendo todo se retrasa un poco. Es decir, ha entorpecido, pero también como que cambia un poco nuestra forma de trabajar y de adaptarnos al entorno. Marina, dicen que de esta situación vamos a salir mejores todos. ¿Tú qué crees? Pues como todo en esta vida, yo creo que de las experiencias traumáticas podemos aprender o no está en nosotros, o a veces tampoco, muchas veces no hay nada que aprender o que podamos hacer, pero sí que es verdad que al fin y al cabo el ser humano es un ser que resiste y que se adapta al entorno en el que vive. Entonces, de alguna forma u otra saldremos adelante. Como salimos también de esa epidemia en su momento del VIH y la crisis del SIDA, quizás podamos salir también victoriosos de esta. Seguro que sí. Nos ha encantado conocerte, Marina. Seguro que a nuestros espectadores también un ser de color. Yo me voy a apuntar eso. Me ha encantado. Media hora de salud Marina Hispán. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar aquí en Torremolinos Televisión. ¡Gracias!